¡Suscríbete al canal! Una vez que lo puse, lo puse así. La minilla, la minilla. Ah, no, mira. Por ahí se dispara, ¿no? Me supongo que otra vez va a pasar. No, no fue la pib. La pib de la vinta. Ah, con el par. Ya. Ya. Ya, con la mano. Ya, con la mano. ¡Ya! Ya, con la mano. Un saludo. Un saludo de caldo. Un saludo de caldo. Paso bien, un saludo. Bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¿Puede la campaña? ¡Puede la campaña! ¿Puede la campaña? ¿Puede la campaña? ¿Tienes que conectar? ¡Puede la campaña! ¡Vamos, equipo, equipo! ¡Woo! ¡Bien! ¡No, California! ¡Bien! ¡Nos 3,5,5! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Fabio Palacio durmió en el patio con un walkie-talkie dentro de la celda al lado del comedor y de ahí y de la catarilla Fabio Palacio son dos aspectos juntos Fabio durmió en el patio Fabio durmió en el patio y Palacio en la celda del lado del comedor y de la catarilla ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡O no somos tan bonitos! ¡Uééé! ¡La cadena! ¡Venga! ¡Aquí pasa el borrán! ¡Pues está en el barato! La verdad es que para los Simos El patio y el comedor, no, el patio y el comedor, no, el patio y el comedor. ¡Police! 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 ¡Suscríbete! ¡Deja la canasta! ¡Que siga unos días más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se terminó Dime, ¿qué es lo que querías? Hazlo de nuevo, sin problema Se terminó, pero me ha faltado al fin Vale, vale Y la mochila, ¿por qué era ponerla aquí por la grada? Esperate, sentadlo un segundo Pablo, no vas a estar ahí cambiando de camiseta por lo que habéis utilizado, ¿no? Ya, ya, yo digo, es que no, hoy no Ya, ya, pero que digo, que no Toma, Raúl ¿Qué? ¿Toma, Raúl? ¿Toma, Raúl? ¿Cómo, Raúl? Yo he hecho los bombos yo. ¿Y por qué ganamos? ¿Cuánto? Porque yo he hecho la plaza. ¿Clau, lo tiene? ¿Y tiene lo de...? No estaba bien, señor. ¿Pero te estaba riendo? ¿Ve? ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿Y? Venga, lo primero, felicidades. Que no hay una pareja chaca y una identidad nueva para ser definitivamente libres. ¡Vamos! 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 Alés puede ser nueva identidad. ¿Cuál es la nueva identidad? Y libre, ¿no? Castilla regó el premio Esperaros, no he dicho que se vaya nadie Un momento Por Carolina, por Claudia e Irene El juego ha tenido como mucho trabajo de montaje y de preparación Pero se os ha olvidado que tenían que correr Pero si no es que tienes que plantearlas No, pero que hay que plantear las cosas para que de verdad corran Parecía que se le olvidaba que era una carrera de velocidad Pero Irene, Irene, espera un momento, mira Habéis empezado con lo de que tienen que ir a poner una ficha y todos los demás aquí esperando Tienes que poner las cosas Ya, pero los relevos, pero espérate Si los relevos los planteas que cada vez que le dan una vuelta a la pista y llegan a su sitio Sale uno, ya están corriendo esa vuelta y no están esperando aquí ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son más fáciles de hacer trampa Como por ejemplo que les dices Aflexión y están aquí Y dicen Ah, no sé, el cangrejo Y se ponen así en vez de estar a cuatro patas ¿Entiendes? No, pero si lo digo Pero que no Pero que la cuestión no es Tenéis que plantear otro tipo de actividades Es que es lo que digo Que hay que buscar cosas que no sean fácilmente Yo pensaba que al decirle a una gincana y que gana el que llegue antes Si es una carrera de velocidad yo me mato Ya, pero es que había actividades luego Se paraban mucho Haciendo un tangra Haciendo Que también era un triángulo y ponían un cuadrado Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Pero si yo he estado con eso Bueno, hasta luego Ya podéis iros Ya podéis iros Que yo creo que de otra manera Cuando nos moviésemos tanto Lo enfocamos un poco también de manera diferente